Para que se den incendios tienen que haber algunos factores que son recurrentes en diferentes escenarios. Uno es el uso de la electricidad inadecuadamente. Esto incluye el uso de insumos eléctricos no certificados, como cables, como tomacorrientes, como aparatos eléctricos, enchufles. Todo esto son aparatos que se compran a bajo precio, que no cuentan ninguna certificación, muchas veces sin identificación clara de la fábrica donde vienen. Otro es también el uso de mano profesional no calificada. Se contrata a cualquier persona para hacer cualquier sistema eléctrico y este no cuenta con la capacidad para poderlo hacer. En el momento, el último dato que nosotros nos estábamos manejando, iban arriba de los 511 incendios declarados. El día de mañana, cada miércoles, nosotros hacemos los conteos semanales, pero el último dato eran 511. Esta semana han ocurrido algunos incendios, nos imaginamos que esta cifra va a aumentar. Lo que sí le puedo informar es que, con referente a las cifras del 2018, estamos hablando que hay un incremento más o menos de un 35% producto de los incendios.